Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo diálogo piensa. Hoy contamos con la presencia de Iván Puduje, el arquitecto de la Universidad Católica del Paraíso y magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica, quien posee vasta experiencia en el estudio de las ciudades y sus procesos de cambio y diseño, tanto nacional como internacionalmente, es socio fundador de Metropolítica, con una alta presencia en la agenda urbana en la región, y también socio de Atisba. Iván, muchas gracias por estar con nosotros hoy, ¿cómo estás? Bien, Ignacio, gracias a ti por invitarme a la Fundación Piensa por este espacio. Muchas gracias a ti por estar acá, y bueno, Iván, tú tienes una mirada muy crítica sobre lo que es la desigualdad territorial en nuestras ciudades, lo cual no solo ha afectado al paraíso, sino que al país completo, y has acuñado frases muy interesantes como, por ejemplo, y aquí te cito dos, hablas de la ciudad de los 115 minutos, en vez de los 15 minutos de la ANIDALGO, de tener todo cerca, y otra que hablaste hace poco, y es que el hogar hacinado explotó en el COVID. No sé si te parece que partamos hablando de eso, y por qué esta ciudad de los 115 minutos es tan importante tener en cuenta, así como también la ciudad de ANIDALGO en París de los 15 minutos. Claro, la idea de, bueno, pongamos en contexto, la ANIDALGO, la alcaldesa de París, pero no del área metropolitana de París, sino que de la ville, de la ciudad histórica, que está como, que está dentro del anillo de la periferia, que tiene dos millones y fracción de habitantes, pero París, la área metropolitana, tiene casi 12, por lo tanto, dentro de este pequeño fragmento de la ciudad, que es la ciudad turística, ella ha propuesto esta idea de que esté todo a 15 minutos, que la gente pueda resolver todas sus demandas a 15 minutos, que básicamente implica desplazar los servicios, desplazar los equipamientos, y el problema que se ha dado con eso es que esta idea, que es muy vendedora, se ha trasladado como un eslogan, digamos, a muchas ciudades donde, al igual que en París, fuera de la ciudad de la ANIDALGO, o sea, fuera del lado de donde ella gobierna, del municipio, que es el conurbano de París, viven los chalecos amarillos, viven inmigrantes, viven la clase media, a más de una hora de viaje. Entonces, cuando tú centras todo el debate en la ciudad a los 15 minutos, lo que tiendes a hacer es que invisibilizas los problemas que ocurren en la ciudad de los 115 minutos, por eso hice el juego yo, que es la ciudad donde vive la mayoría de la gente, y que depende, básicamente, de viajes de transporte público, o de automóvil particular, donde tiene que desplazarse para ir a su empleo, y lo que yo he querido poner en el foco, es que los problemas sociales hoy día están concentrados fundamentalmente en la ciudad a los 115 minutos, y nosotros, sin perjuicio que hagamos propuestas para la ciudad a los 15 minutos, que generalmente coinciden con los sectores más ricos, más centrales, más históricos, tenemos que preocuparnos de aquellos sectores que están más excluidos, y que lo están pasando más, peor ahora, con la pandemia, con la crisis económica. Perfecto, y para hacer una distinción, claro, en la ciudad a los 15 minutos, nosotros hablamos de, por ejemplo, más ciclovías, aceras con más espacios, hacer más paseos peatonales, más áreas verdes, pero eso no se puede dar, por ejemplo, con tanta facilidad en un cerro de Valparaíso, o en la periferia de Santiago, entonces, ¿qué estaría faltando de incluir en ese debate? Porque me da la impresión que, hoy en día, uno de los principales desafíos de nuestra ciudad es la segregación espacial. Bueno, exacto. ¿Perdón? Por ejemplo, volviendo a paraíso, la ciudad a los 15 minutos podría funcionar bien en algunos sectores del Almendral, en el Barro Puerto, pero antes hay que arreglarlo, digamos, porque también esto tiene una simplificación en el hecho de que, sí, es muy importante agrandar vereda, es muy importante calmar el tráfico, zonas 30, sacar los autos de los centros, pero antes tenemos que, en el caso de Valparaíso, volver a poblar el centro, darle vigor a su economía local, recuperar muchos inmuebles que están deteriorados, entonces, las cosas siempre son más complejas que los deslogan. Y tu punto de Valparaíso es muy cierto, o sea, Valparaíso, antes que vereda, necesita escala, y necesita muchas calles que no están construidas, y ahí tú te encuentras con todo este discurso como más buenista, de que hacer calles es un beneficio para el auto, entonces empieza todo este tema de la ciudad calumana, y bueno, y eso, claro, puede que ocurra en los centros históricos, pero Valparaíso, para subir al Bergel, para inventar calles, necesitas darle una alternativa a la avenida Alemania, necesitas extender la avenida Alemania, necesitas conectarte con el camino al agua, o sea, necesitas construir mucha vialidad, como dice Marcelo Ruiz. Entonces, esta visión como buenista de que vialidad implica auto, es regresiva en la ciudad donde hay más problemas sociales hoy día. Y tú sientes que hay elementos que están ausentes en el debate, por ejemplo, se habla mucho de diseño urbano, pero nosotros podemos hacer muchos caminos, lo que tú quieras, pero, por ejemplo, si tú sigues teniendo una ciudad monocéntrica, donde el trabajo se concentra en unos pocos lugares, la verdad es que la gente va a tener que seguir viajando, entonces, ¿qué podríamos hacer en esos casos para descongestionar un poco el centro? Porque, claro, tú bien dices, podemos ampliar veredas allá, pero en un cerro, o en una zona en la periferia, dependiente de donde sea, sigue habiendo ese problema, entonces, ¿qué medidas podríamos tomar para eso? No sé si has visto experiencias internacionales, O sea, todas las ciudades que yo conozco, y he estudiado muchas, incluyendo París, por cierto, la mitad de los viajes se dirigen al centro metropolitano. En Manhattan también, en Londres, en Lima, en Santiago, o sea, no hay ninguna ciudad que tenga repartido el empleo, porque, como lo conversábamos antes, Ignacio, eso va contra la teoría, de todas las teorías, que sostienen, digamos, la base de la ciudad, que la aglomeración, la teoría de los lugares centrales de Cristález, entonces, cuando tú piensas que vas a tener el centro disperso, equitativamente en el territorio, que va a poder tener muchos centros con empleo, en realidad estás olvidando que un concepto central es la aglomeración de ese empleo, por lo tanto, no tiene solución a ese tema, salvo que, claro, se cumplan todos los pronósticos futuristas con el teletrabajo. Eso no quiere decir que tú puedas llevar algunos servicios, por ejemplo, los consultorios, por ejemplo, los jardines de Chile, por ejemplo, la piscina, las áreas deportivas, las canchas, por cierto caso hay que hacerlo, pero eso no te resuelve los 15 minutos, entendido que los 15 minutos siempre implica el viaje al trabajo, y en el caso de Valparaíso, los empleos están en el plan, en el plan de Viña, en el plan de Valparaíso, en la línea Francia, lo más hasta cierto punto, pero no están de la línea Alemania hacia arriba, hasta la pólvora. Ahí no hay empleo, entonces, es una utopía pensar que tú puedas descentralizar los empleos hacia estos sectores. Sí puedes descentralizar, perdón Ignacio, los servicios, como te digo, médicos, los consultorios, lo que se ha hecho, hay que hacerlo más, pero por eso es que la ciudad de los 15 minutos es una utopía. Sí, esto es un ejemplo que tú estableciste muy bien, por ejemplo, que en Santiago la red del metro es algo fundamental de extender para poder disminuir estos 15 minutos, pero por ejemplo en Viña, el mar, en Valparaíso, con geografías mucho más complicadas, pensar en un metro es difícil, entonces, no sé si tú tienes algún pronóstico para ciudades más locales, de cuál es el impacto de estar pensando en un diseño a escala más local, pero con todas estas dificultades que son territoriales, y también de costumbre, porque los Valparaísos tienen una cultura muy distinta también en el centro. Sí, bueno, depende mucho de la realidad de cada ciudad, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos en Valparaíso es que mucha gente camina, digamos, desde los cerros más bajos, pero crecientemente estamos viendo que se desplazan autos, y que, de hecho, todas las clases medias que nacen en Valparaíso, se mueven a Curahuma, o se mueven a Quipú del Villoto, que son ciudades que dependen o del Troncal Sur, que es una autopista, o del Merval. Por lo tanto, yo creo que el Merval se debe seguir extendiendo. Por supuesto que es muy difícil extenderlo hacia los cerros, no tiene ninguna lógica eso, pero tú puedes extenderlo por libertad, reforzar Quinceanorte, por ejemplo, lo que opuso el Colegio de Arquitectos en algún momento, que vaya una línea por Pedromón, en vez de que vaya por el puerto costero, son tareas que tú puedes hacer, hay que pensarlas, por cierto. Y también, lo que te decía, el gran problema que tiene el Gran Valparaíso, es la dependencia estructural, con una ruta costera, que conecta todas las comunes entre sí, y cuando se bloquea, separa todo el sistema metropolitano. Entonces necesitamos la alternativa, que algunos le llaman P3, otros da lo mismo el nombre, pero necesitamos rutas alternativas. Entonces, esto requiere una mirada integral, que considere vialidad, que considere metro, que considere los ascensores, que ojalá se puedan recuperar, porque esto es increíble, lo que se han demorado en recuperarse, que considere escalera. Nuevamente, el tema de ampliar veredas, nosotros necesitamos hacer escalera en Valparaíso, también con las veredas, pero prioritariamente escalera, necesitamos construir puentes peatonales, para conectar un cerro con el otro. Entonces, esas obras me parece que son fundamentales de proponer, y lamentablemente, lo que vemos nosotros muchas veces, en la discusión, es mucha retórica, o mucho, digamos, proyectos centrados en cascos históricos antiguos, muy consolidados, muy holandeses, o parisinos, pero en una parte menor de la ciudad. Exactamente, y de hecho, esto también es una cuña que dijiste hace un tiempo atrás, que dijiste, a la clase política le interesa muy poco la ciudad, ¿qué crees tú, que está faltando en el rol, no solo a nivel centralizado, sino también de los gobiernos locales? Porque en la discusión se ve mucha crítica, pero poca solución, y no siempre hay mucho involucramiento. Entonces, ¿cuál crees tú también que es el rol de los distintos niveles administrativos en estas soluciones? Depende de la escala del problema, ¿cierto? Yo diría que no es casualidad que la gente esté valorando crecientemente a los alcaldes por sobre los parlamentarios, porque los alcaldes justamente están abocados, en teoría, no todos, pero muchos, a resolver aquellos problemas territoriales concretos que las vecinas tienen, de seguridad, de acceso a los servicios, de basura, de limpieza, de acceso a los consultorios, entonces, toda esa discusión, todos los problemas locales que la gente tiene, están fuera de la política parlamentaria y la política nacional. De hecho, tú ves el debate de la constitución, eso del tema del agua, son abstracciones, digamos, que parece bien a un nivel de un debate constitucional, en la medida que no tapes las otras necesidades de la gente. Y el caso del Paraíso, por ejemplo, es bien dramático, o sea, en el Paraíso tú tienes necesidades de empleo fuerte, de recuperar el centro, de controlar el vandalismo, de darle solución a las personas que no tienen casa, tratar de controlar los campamentos, de la basura, en los cerros, o sea, tienes muchísimos problemas que requieren un foco territorial, que es bajar la política del discurso, de la retórica, del cambio del modelo, que es súper seductor para el político, y bajarlo a cosas que le prenden el zapato a la gente. Y creo que eso es lo que está faltando, pero yo creo que los alcaldes han tomado un protagonismo, no todos, pero algunos, en esta materia justamente porque has puesto sobre el debate aquellos problemas que le afectan a la gente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las viviendas sociales en Recoleta, y que tú has hablado también del rol de las inmobiliarias sin fines de lucro, y protagonizar un poco más la integración social. ¿Tú crees que...? ¿Qué sucede en Valparaíso? Ustedes publicaron hace poco un informe sobre campamentos, y cómo alrededor de estos campamentos hay mucho terreno que son públicos, fiscales, y que ahí también puede haber una solución al déficit habitacional. Si quieres, nos puedes contar un poco más primero ese estudio para que la gente se contextualice, y luego podemos pasar a... ¿A qué se puede hacer con ellos? Y en el fondo, si hay un problema ahí, ¿qué se puede solucionar de déficit habitacional? Bueno, nosotros en la pandemia, hemos... por razones obvias, ¿cierto? La oficina donde yo trabajo bajó la pega por la crisis, entonces para poder tener a nuestra gente trabajando, y poder mantenerla, decidimos hacer reportes, que los financiamos nosotros, con mucho esfuerzo, y estos reportes lo que buscan es diagnosticar una serie de cosas, hemos hecho siete, y hemos hecho dos en Valparaíso, y el último que hicimos, lo hicimos porque detectamos, y conversamos con dirigentes también, y nos contaron, que los campamentos estaban volviendo a aumentar considerablemente, y haciendo un análisis con las fotos que liberó Google Pro, hace muy poco, que son fotos nuevas, con los catástrofes que hizo Techo, el año 2017, que están en su monitor, vimos que había un avance, que lo medimos en hectáreas, y que implicaba casi un 40% de crecimiento del campamento, o sea, una cosa brutal, vimos a sí mismo, que al igual que en Santiago, había grandes extensiones de terreno, que eran de entidades fiscales, la Armada por ejemplo, tiene un fondo, en la mitad de los cerros de Valparaíso, vacío, que no lo ocupa, ni para ejercicios militares, ni para nada, el Servio tiene terrenos, en Viña del Mar, al lado de los campamentos, vacíos, entonces, nos parecía, completamente ilógico, que el Estado, cuya función central, es atender los problemas de la gente, y en este caso, de la gente que no tiene casa, tenga terrenos vacíos, mientras que las personas tienen que, integrarse en campamento, o sea, totalmente irracional, y a nosotros nos tocó dar una pelea, también, para que el Estado entregara un terreno, que tenía en el borde costero, para hacer el proyecto Paseo del Mar, después te puedo contar, lo que fue esa pelea, porque una empresa del Estado, que es la empresa portuaria del Paraíso, quería hacer negocios inmobiliarios, con un terreno, cuando no es su fin, no es su giro, y además lo he hecho pésimo, porque se han dado a puros condoros, le he pagado unas multas millonarias, por las tonteras que ha hecho, con ese terreno, a Varón, o sea, ha sido un desastre, como gestor inmobiliario, en la empresa portuaria, pero aún así, quería retener este proyecto, y tuvimos que hacer, todo un esfuerzo, para que lo pudieran entregar, para hacer el parque, Paseo del Mar, entonces, hay una actitud del Estado, de poca, de pocos sentidos de urgencia, para abordar estos problemas, y en el caso de los campamentos, diría que era muy preocupante, o sea, nosotros tenemos, en el Cerro Ramírez, en el sector de Puertas Negras, en el Vergel, campamentos subiendo, de nuevo, hacia los mismos sectores de riesgo, que todas las autoridades, se comprometieron a controlar, entonces, entonces, después cuando se quemen eso, vamos a volver a hacer las campañas, y las teletones, y la gente va a perder todo, y vamos a ver a las mismas autoridades, diciendo lo mismo, yo creo que está un poco bueno, ya eso, ya, ya, como que cansa, darte cuenta, de que tanto, desde Santos, se dice tanto, y se hace tan poco, digamos. Y tú ahí hablas, de la gran inmobiliaria, de consuelo fiscal, que, y tienes una tesis, a ver si podemos profundizar, un poco en ella, y que, el Servio no solo retiene suelo, sino que tiene un rol especulador, en los precios, ¿hacia dónde va eso? ¿En qué sentido ellos están especulando, con el precio de los terrenos, es por un tema de que, lo están construyendo, o es un tema de, de qué? No es tanto el Servio, o sea, nosotros lo que decimos, que la gran, la gran inmobiliaria de Chile, es el Estado, y estamos incluyendo ahí, a todas las instituciones del Estado, también a la Armada, también a la Armada, también al Ministerio de Agricultura, que en Santiago tiene, 250 hectáreas, en la mitad del sector, más hacinado de la ciudad, vacías, porque quiere, ese ministerio, que tiene una entidad, que es dueña del terreno, especular con el precio, vale decir, que le paguen caro, por ese tierra terreno, lo mismo hacen las empresas, ferrocarriles del Estado, tuvimos otra pelea, con Merval, para que entregaran el terreno, que tenía botado, hace 15 años, al lado del club de viña, de la estación, para que pudiera hacer un parque, porque ellos tenían, en su mente, una fantasía, de hacer un centro comercial, ¿por qué digo en su mente? Porque ellos no se dedican a eso, ellos se dedican a mover pasajeros, entonces, tenemos un Estado especulador, que retiene terrenos, que la gente necesita, para parque o para vivienda, y donde no hay un sentido de urgencia, para liberar esos terrenos, entonces, yo digo, así en concreto, en viña, tiene sentido, que en viña, la parte alta, de Reñaca Alta, de Gloria Navale, de todo el sector, de Santa Julia, haya casi 200 hectáreas, de terrenos en Serbio, botadas, eriazas, cuando la gente, está creciendo en campamento, ¿cómo va a ser lógico eso? Entonces, en Santiago, no encontramos con lo mismo, y eso, tiene que ver con lo que te digo, yo con esta inmobiliaria, que es, con este, con este Estado, digamos, que tiene, poco sentido de urgencia, para atender a la gente. Y una de las consecuencias de eso, que está en el informe de ustedes, también, es que, los campamentos, se están moviendo hacia el interior, pero también están apareciendo, lo que ustedes nombraron, como, loteos brujos. ¿Qué implica eso, para la ciudad? Porque si estamos hablando, de un Estado, que está reteniendo suelos, la gente sigue moviendo, los campamentos, siguen apareciendo, y es muy complejo, porque además, hay campamentos, que se intentan cerrar, aparecen nuevas familias, entonces, ¿cuál es la dinámica, que está apareciendo, hoy en día, en la región, con respecto a, a la aparición de nuevos campamentos, y la gente, hacia no se está moviendo, ¿cuáles son las consecuencias de ellos? Bueno, lo que nosotros observamos, es que, Quilpue, duplicó, su superficie de campamento, y de Alemana, que se dio como un 70%, o sea, el Gran Valparaíso, que es un 44%, pero Quilpue, más de un 100%, duplicó la superficie de campamento, ¿dónde se ubican estos campamentos? El sector de Los Pinos, al lado de la Tronca del Sur, donde hay proyectos inmobiliarios, en Villa Alemana, parecido, de avance rápido, y en ahí, en uno de esos casos, y en Viña del Mar también, detectamos campamentos, con calles hechas con máquinas, con sitios regulares, hechos con topografía, porque claramente se ve que son todos tan perfectamente trazados, y nuestros amigos dirigentes, de la población Manuel Bustos, nos contaron que, están vendiendo lotes a 500 y 700 mil pesos, vale decir que hay mafias que se toman terreno, que le meten máquinas, que los urbanizan, o sea, comillas, no los urbanizan, los parcelan, y los venden después a gente vulnerable, está saliendo del hacinamiento, y ha perdido su trabajo, entonces, hay una mafia que está lucrando con la necesidad de la gente, y el Estado no hace nada para pararla, eso es muy peligroso, porque así, en México, en Brasil, en Guatemala, se desbocó el crecimiento de las ciudades, o tú tienes situaciones de pobreza, como la que estamos experimentando ahora, y el Estado no responde rápido, aparece un Estado paralelo, ¿ya? que son estas mafias, que lotean terreno crujo, y que se los venden a la gente, y que la estafan, porque la gente no es propietaria de su terreno, ahora el Estado, luego, va a tener que dar un título de dominio, pero, pero en rigor, están estafando a la gente. Y te toca un tema súper interesante, que en el fondo es un nulo control de la informalidad, pero eso también lleva a que el Estado, además, está perdiendo la captura de los valías, porque el Estado, hoy en día, en Chile, posee terrenos, o entrega vouchers, tiene un modelo que fue muy útil, 30 años atrás, cuando el déficit habitacional era mucho más alto que hoy en día, pero, ¿qué se podría esperar? ¿Se necesita una nueva generación de políticas habitacionales? ¿Qué se podría esperar por parte de ellos, además de que tienen un gran bodegaje de terrenos? ¿Pero qué otras acciones podrían ser esperables de ellos para atacar esta situación? Yo creo que el voucher, que cumplió su función en algún momento, insuficiente hoy en día, porque tenemos un desacople, digamos, entre el voucher, que es la demanda y la oferta, básicamente porque la oferta se ha restringido, porque las ciudades han crecido, se han congestionado, porque la gente no quiere irse a vivir afuera de la ciudad, entonces tiene que, el subsidio se pierde, muchas veces. Entonces, si bien existe un incentivo que da el subsidio DS19, por ejemplo, un subsidio muy eficiente para generar integración social, para que las inmobiliaras junten gente, el problema que tenemos es la tierra, entonces lo que uno esperaría es que el voucher, pasemos del voucher a la construcción de barrios, y el Estado entonces tome su terreno y haga gestión con eso, que licite su terreno contra prestaciones, contra barrios más amplios, contra más jardines por vivienda, contra departamentos que tengan superficies mayores, contra el precio del terreno. Y creo que eso lo tenemos que hacer ahora y lo tenemos que hacer urgente en Valparaíso, en Santiago, ahora estamos estudiando Concepción, no me encontraba con una situación no tan crítica, pero similar, necesito que haya avance de campamento y hay terrenos fiscales, vacío, yo te aseguro que en el norte es mucho más crítico aún, entonces, claro, necesitamos una nueva generación de proyectos, necesitamos una política de accionar más centrada en los proyectos y no tanto en el voucher como herramienta. Perfecto, y eso también se suma a una complicación, nosotros estuvimos en un diálogo anterior a Carlos García del Mimbo, encargado de campamentos, y él nos ha hablado también de que no solo es difícil mover a las familias, sobre todo en la quinta región, por ese sentido de arraigo al territorio donde se desarrollan, sino que además está la complejidad de un cierre y el voyage y el terreno, entonces, desde esa lógica, ¿qué tiene para contribuir el Estado y trabajar, por ejemplo, con las municipalidades para que sean las municipalidades las que trabajen con las familias también, o esto tiene que seguir tan centralizado como está hoy en día? No, primero, los serbios no son regionales, o sea, están bastante descentralizadas la gestión de la política nacional en Chile, son regionales, dependen de intendentes, tienen una vinculación, por supuesto, con el nivel central, los municipios, muchos tienen EGIS, que son entidades de gestión inmobiliaria, social, por lo tanto, muchos municipios hacen proyectos, por lo tanto, yo creo que acá el problema no pasa por eso, el problema pasa por una voluntad política del nivel central, del nivel regional y del nivel municipal para que la vivienda de calidad sea un foco de su política, ¿ya? Y que además el entorno de los barrios sea un foco de su política, porque tú tienes municipios que gastan apenas al 5 o 7% de su presupuesto en inversión, es prácticamente imposible que tú puedas mejorar el entorno, pero además si esos municipios no postulan a los fondos de desarrollo regional, no postulan a los fondos sectoriales que existen, en los pavimentos participativos, no hacen alianzas con empresas privadas, más difíciles que puedan, digamos, conseguir inversión para mejorar los barrios. Entonces, también acá hay una, digamos, hay culpas compartidas, yo creo, ¿ya? Yo creo que no tenemos que seguir en esa lógica, tenemos que pasar a las propuestas, las soluciones, necesitamos autoridades que se pongan las pilas, nuestra función en esta pandemia ha sido alertar cosas que están ocurriendo con el hacinamiento, está matando gente con el COVID, está estallando en el sentido que está sacando a la gente para afuera a los campamentos de vuelta y eso las autoridades lo tienen que tomar y dejarse de, no sé, hacer diagnóstico y pasar a la acción, urgente. Y dentro de eso, ¿tú consideras que el modelo de seguir con la provisión de casas y departamentos para la venta y tener un porcentaje muy pequeño de propiedades para el arriendo de parte fiscal también es un problema? ¿Debería o menos ha sido una solución más de renta como muchas ciudades grandes del mundo lo han hecho? ¿Qué ves por ese lado? También tomando, por ejemplo, la inmobiliaria social de Recoleta, ¿lo ves como una solución plausible, sustentable sustentable en el largo plazo y que pueda aumentar la cobertura? Eso funciona en municipios grandes. En Chile tenemos municipios chicos. ¿Verdad? En el municipio de Nueva York, el alcalde de Nueva York tiene control sobre 8 millones de habitantes. Es la ciudad más rica del mundo. Entonces, el municipio de Nueva York tiene 50, 60 mil viviendas propias que las puede destinar a arriendo, etcétera. En Berlín pasa algo parecido. En París también. Pero nosotros tenemos un municipio muy pequeño. Recoleta tiene 180 mil habitantes, tiene un presupuesto exiguo. Entonces, esta situación inmobiliaria popular en realidad son 200 departamentos sobre un déficit que está sobre los 5 mil. Entonces, son más simbólicos que eran. Ese es un problema. Lo segundo, y que se ha visto en Nueva York también en la rotación, porque cuando tú tienes un muy buen departamento destinado a renta, la gente no se quiere ir. Entonces, ¿cómo sacas a la gente después? Entonces, tienden a eternizarse o dejan a sus familias y se arman redes. Lo tercero, cuando son muy grandes los proyectos, es que nadie mantiene los espacios comunes que pasó con la value de Francia, que los franceses tuvieron que demoler más de 100 mil departamentos sociales que construyeron, digamos, en la posguerra, porque transformaron unos guetos verticales con problemas de drogadicción, de estuburización, de falta de mantención de espacios comunes. Entonces, no es tan trivial la solución. Yo creo que necesitamos un mix. Se puede haber alguna vivienda de arriendo. Yo tiendo a pensar de que esa vivienda es mejor que la proveiga el sector privado que el Estado, salvo que sea un municipio grande y con recursos, que en Chile hay muy poco. Pero que un municipio que tiene tantas necesidades, tantas, tantas, tantas urgencias, digamos, se dedique a más a construir vivienda y arrendarla, creo que se escapa de su giro y lo puede desviar de su foco. Eso lo puede hacer por fin del privado. Ahora, lo que nosotros hemos visto, para terminar, es que la gente quiere tener su vivienda, lo quiere arrendar. Y se arrienda es solamente porque no tiene la plata para comprarse su vivienda. Entonces, hay un mito también de que la gente no quiere vivir porque quiere viajar y no quiere echar raíces. Eso es un porcentaje muy chiquitito de millennials con alto ingreso, pero no es lo que representa a la mayoría de las familias que quieren tener un patrimonio para... Porque es su principal patrimonio que va a dejar de sus familias. Eso es. Con las pensiones que tenemos, la vivienda es finalmente la pensión o la herencia que tú le vas a dejar a tu familia. Y da esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que está faltando hoy día en el debate? Es un tema de mayor regulación, potenciar aún más la integración social porque, seamos honestos, la mayoría de los DS-19 que han funcionado mejor que los subsidios anteriores, muchos terminan localizándose donde mismo y en zonas donde no hay conectividad, donde se ciego los problemas de la lógica de las ciudades de los 115 minutos. Y entonces, ¿qué está faltando? ¿Faltan más regulación, trabajar más los instrumentos de planificación territorial, generar nuevas alternativas, alianzas público-privado? ¿Para dónde estoy? Yo creo que las alianzas público-privado son fundamentales. Y depende del caso. Por ejemplo, en Viña, la población belgana está repleta de edificios. Viven 100.000 personas, ya de las 300.000. Pero en Valparaíso viven 7.000 de las 300.000. Nosotros en Valparaíso tenemos un casco histórico, un plan, palmendral, como quieras llamarlo, vacío, con cáscaras muchas veces de edificios y que se está muriendo y donde la gente no puede vivir y tiene que irse a Curauma o al Cerro Higgins y ya no se puede ni a Paseri ni a Barón porque la industria lo reventó con unas torres gigantescas y completamente insensibles al territorio y el municipio le fijó tres pisos porque eso solo es como una es como una relación un poquito bipolar entre el Estado y el privado, ¿cierto? Al privado se mandan estas torres monstruosas y el municipio fija tres pisos y la gente ¿dónde vive entonces? Y dónde se... Eso es lo que... Porque cuando tú dices que por qué se están haciendo DC-19 en Curauma, en edificios, es porque el plan de Valparaíso no permite hacerlo. Ahora, tiene lógica que en una ciudad su plan que tiene las calles más anchas, que tiene los servicios más importantes, esté vacío de gente, no tiene ninguna lógica. Entonces, la pregunta es ¿por qué el municipio nos ha hecho un plan para poder densificar equilibradamente con los privados ese centro? Y no hay ninguna respuesta razonable para eso más que indolencia, indiferencia y falta de foco y prioridad. Fija. Porque tiene que haber Ignacio, el tema de la vivienda como el lucro inmobiliario, hay toda una conspiración en torno a eso. La Cámara Chinina no ha hecho una ayuda en esto en general porque tiende también a polarizar el debate hacia el otro lado de que la gente quiere casa y ellos entregan casa y hacen lo que la norma quiere, pero esos son discursos de los ochenta en ambos lados. Entonces, tenemos que hacer alianzas público-privadas que traigan inversión a la ciudad, que hagan proyectos sustentables, pero necesitamos densificar el centro del paraíso si es una locura lo que hay ahí. Y dentro de esa lógica, porque muchas veces se ocupa este tema como una campaña política, decir que hay temas de vista que por supuesto es algo que es propio de la cultura del paraíso, pero muchas veces se escucha a, ya sea alcalde o políticos en general, de decir que hablan en representación de la gente, pero también no sé qué ves tú con temas de participación ciudadana sin involucrar más a la gente y ver qué es lo que la población quiere, porque al final del día se habla en torno a ellos, pero los procesos de participación han sido bajos en torno a esos temas. Los procesos de participación nunca incluyen a los comités allegados, ni a la gente sin casa. Los procesos de participación son realmente con los vecinos que no quieren recibir más casa. Entonces, es bastante injusto eso, porque ¿quién representa a la gente que no tiene casa? Pregunto yo. Entonces, claro, cuando tú tú tienes una participación ciudadana basada en el vecino que no quiere nada que curra en su barrio, porque piensa que su barrio es como su casa, tiene una privatización, y además un alcalde o alcaldesa que le sigue el juego va a decir sí, que es excesivamente individualista en su postura. Entonces, sí, en realidad esto es suyo nomás y nadie se lo toca. Por lo tanto, no queremos más gente. Entonces, tres pisos. Fíjate que es bien curioso, el alcalde de Alparaíso supone que es progresista, vende como una solución progresista excluir casi toda la ciudad que la gente puede vivir ahí, de clase media. Y pone unos ejemplos de una vivienda social que hizo un amigo de él. ¿Qué significa eso, digamos? O sea, ¿cómo es posible que todo el plan de Alparaíso se esté muriendo, que en el barrio puerto vivían menos de 500 personas, y no se haga un solo proyecto para recuperarlo? Pero ni uno solo. Eso no tiene ninguna presentación. Eso es dejar a la gente sin casa afuera. Eso es mandar a la gente sin casa a vivir a curauma que puede el belloto, ¿ya? O los campamentos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si yo soy una familia de clase media que gano un millón de pesos como ingreso medio al hogar y me tengo que ir a vivir a curauma, al belloto, no sé, a dónde, me hago un sitio en un campamento con esa renta porque no tengo opción. Entonces, claro, la participación ciudadana tiene que incluir a todos y no una participación ciudadana muy acomodaticia, muy individualista, muy egoísta. Y pasando a un tema que está relacionado con lo que tú mencionaste respecto al centro, ¿tú crees, por ejemplo, que el desarrollo del paseo del mar va a poder revitalizar un poco este centro que está tan muerto y que eso genere un mayor, no solo desarrollo económico, sino que también un atractivo inmobiliario para poder empezar a densificar y habitar más la comuna o lo ves solo como recuperar el mar y que, por supuesto, eso tiene un gran valor, pero que se va a quedar ahí solamente? O sea, si es que por sí solo no va a recuperar el centro. O sea, cuando el paseo del mar se construya, que se va a construir parte de este año y tú tienes la misma norma y tienes la misma las mismas condiciones de edificación, la misma postura respecto a todo el resto de la ciudad, va a quedar tal cual. A lo más se van a encarecer las casas y va a tener gentrificación que hay gente que lo que pasa en el Cerro Alegre en algún minuto hay gente con más recursos que se va a poder comprar esas casas, pero son marginales los beneficios. O lo que si no es que les va a subir la primera línea. Lo que sería el ideal, ¿cierto? Perdón, adelante. el desafío de la cuestión está. ¿Quién tiene el desafío? En el caso concreto del plan es el municipio, que tiene que ser un plan de densificación equilibrada para que la gente pueda vivir cerca del parque y del paseo del mar. Nosotros hemos visto también posturas parecidas en algunos municipios de Santiago donde se construye una línea de metro y después que se construye la línea de metro, que es una inversión que pagan todos los chilenos de Arica a Punta Arenas y muy caro, bueno, el alcalde decide bajar la altura al lado de la estación a tres pisos. Entonces, sus vecinos quedan felices con él, lo vuelven a elegir, pero todos los chilenos que pagamos el metro, nadie más puede disfrutar de esa infraestructura. ¿Puede haber algo más individualista y neoliberal que eso? Curiosamente, esa acción individualista y neoliberal se vende como progresista. Porque para mí no hay nada más individualista que restringir el acceso a los bienes y a los atributos que ofrece la ciudad por la vida de congelarla y más encima sin recursos. O si estuviéramos como en Venecia, ¿cierto? O como en la defensa o como cualquier barrio caro, claro, bueno, puedes tener un museo donde la gente puede vivir su ciudad y donde se mantiene el pachimone, pero eso no es lo que tenemos en Valparaíso. Entonces, yo creo que el tema del plan es responsabilidad 100% del municipio. Las obras que se pueden complementar hay con responsabilidades del Servio, Merval también puede hacer algo, pero se requiere una alianza. También la Cámara de China de Construcción que no puede seguir con su discurso en el año 80 de que ellos hacen lo que las normas dicen y que le dan casa a la gente. Eso también explica las torres que hicieron en Varón y en Placeres que son un desastre. Entonces, se requiere una visión mucho más... Yo creo que lo fundamental es volver a la alianza público-privada. Es una pregunta de mí. ¿Y dentro de esas alianzas la solución está solo también en modificar la norma los IPT o qué otras acciones un poco más en concreto se podrían esperar de tratar de potenciar el desarrollo económico, tratar de hacer alianzas para generar más vienda en el centro? ¿Para dónde crees que se tendría que estar moviendo el desarrollo de la ciudad en torno a estos hitos que se están dando? Desde el municipio tiene pocas atribuciones, pero tiene que dar señales. Un municipio como Valparaíso que está en una condición crítica de desempleo, de pobreza, de destrucción por la violencia de octubre, de cesantía por la pandemia, las señales que tiene que dar son de invitar a invertir en la ciudad de forma equilibrada y consensuada, no de espantar la inversión. Ahora, con los atributos, ¿qué atributos tiene un municipio para eso? Fijar normas, fijar algunos incentivos, lograr alianzas con el nivel central como se hizo en el Paseo del Mar y fue un proyecto donde el alcalde con el ministro Monque y el presidente trabajaron en conjunto. Eso es lo que la gente necesita, ya no soporta más peleas. Yo veo que recurrentemente hay peleas en Valparaíso o en todos los municipios, pero entre el intendente, el alcalde, entre el alcalde y el ministro, el alcalde en plaza. Eso para la gente cambia la tele, digamos. O sea, eso le puede gustar a los políticos. Pueden pasarlo bien porque después son todos amigos, pero la gente necesita soluciones. Entonces creo que las señales son importantes y no es solo los IPT o los planes reguladores. Es también la inversión en los espacios públicos, es participar en los fondos de desarrollo regional y concursar y ganarlos, es postular los movimientos participativos y ganarlos, es hacer proyectos en conjunto con el serbio, es tratar que los privados no se vayan de la ciudad sino que se queden y mejoren su entorno, etc. Y hay muchas ciudades a lo largo del mundo que tienen una herencia marítima muy fuerte y que han desarrollado una marca, por ejemplo, el I am Amsterdam, lo que se ha hecho en Londres, en Nueva York, y que ciertamente en Valparaíso hubo un momento en que la joya del paraíso, negablemente, o sea, la joya del pacífico, perdón, negablemente estuvo, pero hoy en día está un poco deprimido. ¿Tú crees que Valparaíso sigue teniendo esa marca y que puede vivir de ella o que también tiene que trabajar en una marca urbana y potenciar mucho más el comercio y jugársela por el desarrollo local y no solo el proteccionismo del patrimonio que hoy en día está muriendo de a poco porque la inactividad está afectando a toda la ciudad? Valparaíso necesita inversión, necesita empleo. ¿Ya? Si la marca es Ciudad Puerto, Ciudad Mar, Ciudad Poeta, mira, da un poco lo mismo en el caso de Nueva York, Nueva York todo su puerto antiguo se desplazó, ¿cierto? Y hoy día son todos parques y en caso de Barcelona no se movió un poquito al lado, en Rotterdam sigue estando muy integrado a la ciudad, depende del caso. Yo creo que entrar en una discusión si el destino de la ciudad es puerto o no es una discusión de arquitectos y créeme que esa discusión no lleva nada concreto porque hemos tenido 300.000 bienales donde hablamos de Valpo para arriba, Valpo para abajo y después todos se van al Cinsano que ahora está cerrado, se iban al Cinsano y después se van de vuelta a Santiago o se van al Cerro Alegre a dormir y a echar una carrete digamos, pero ¿y qué pasa con el resto de la gente? Entonces, no, acá hay que hacer alianzas concretas, no enredarse tanto con el marketing, no, concentrarse en proyectos, en inversiones, por cierto, hay que trabajar con los comerciantes que lo están pasando muy mal, hay que regular el comercio ambulante, poder diferenciarlo del comercio ambulante de subsistencia, atacar las mafias que proveen comercio ambulante de productos chinos, digamos, o de donde sea, que están localizadas y que abastecen a los ambulantes, diferenciar el comercio ambulante de subsistencia, relocalizar el comercio de ambulante de subsistencia, proteger el comercio local, bueno, eso es lo que se espera que un alcalde haga, fija, entonces yo creo que lo que viene en Valparaíso y en todas nuestras regiones son alcaldes más como la Claudia Pizarro, como lo que ha hecho la Carolina Leitao, como lo que ha hecho Germán Codina en Puente Alto, que son alcaldes que están en el territorio con su gente, que están resolviendo los problemas de su gente y que están haciendo propuestas de inversión para su comuna, digamos, creo que eso es lo que nosotros necesitamos, necesitamos alcaldes que se paguen arriba de un cajón a dar un discurso incendiario, pensando cómo lo va a titular la segunda después, que están pendientes de lo que dicen en Santiago y que pelean, no, esos alcaldes son alcaldes como del pasado, ya no nos sirven. y para eso, como bien tú dices, entonces también necesitan un poco más de atribuciones, la política nacional de desarrollo urbano echa hincapié en la descentralización del país y la integración urbana, por ahí, ¿qué estaría faltando? Es un tema netamente de, tú hablas de politics y de la política con la que se están desarrollando los alcaldes hoy en día, pero aparte de más atribuciones, ¿es la descentralización la solución? ¿Qué estaría faltando? ¿Cuál es el link perdido en ello? Mira, podría decirte que la descentralización es la solución, sí, es como un lugar común, pero vimos que el esfuerzo más importante que se ha hecho en materia de descentralización terminó con la elección de unos gobernadores de papel que no van a tener casi ninguna atribución que van a tener un intendente en paralelo que va a ser el delegado presidencial que va a manejar la plata, que va a manejar la seremia, que van a ser unos gobernadores simbólicos, que lo que van a hacer básicamente es hacer reclamar en los matinales, porque no van a tener plata. Entonces yo diría, bueno, sí, algunos dicen, bueno, pero es la forma de avanzar, ¿de acuerdo? Pero yo digo, la gente vive hasta los 75 años, no vive 150 años, ni 200 años. Entonces, si la gente va a esperar a que tengamos un súper gobernador que resuelva sus problemas, un súper alcalde que tenga toda la pata del mundo, no, eso es injusto. ¿Por qué van a tener que esperar si ellos pagan sus impuestos para tener sus respuestas ahora? ¿Cómo van a estar esperando que los parlamentarios, además que están en nuestro planeta, creen una súper ley y ellos mismos y ellos mismos le entreguen poder a otro, porque es, digamos, Ignacio, como son las cosas, el gobernador de juguete que vamos a tener, resultó así porque los senadores que no quieren tener un competidor en las regiones, le bajaron todas las atribuciones, y eso fue lo que pasó. Esa es la real politics. Entonces, si yo no considero eso y empiezo a hablar de lugares comunes, que la centralización es importante, que bla, 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 está bien, hagámoslo, hagámoslo en bienales de arquitectura, pero en paralelo con las atribuciones que tenemos y con más capacidad de gestión y con más foco en las personas saquemos el mastrote a los recursos que hay y que no son menores que hay disponibles para concursar o para hacer más eficiente el municipio, digamos. No llenemos los municipios de operadores, pongamos gente competente, hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿cierto? en vez de quejarse tanto. Yo creo que hay que hacer más, quejarse menos. O sea, y tú dices entonces que en cierta medida los fondos están, lo que falta es ser más activos y por otro lado tener más atribuciones, ¿cierto? Sí, sí, en orden ser más activos y luego tener más atribuciones. Yo comparo la gestión del alcalde Codina, que es un alcalde de derecha, y pongo a la alcaldesa Pizarro con una alcaldesa de centro izquierda, para mí no se diga que es un cejo. Bueno, y peor es la gestión de la alcaldesa Reginato y la alcaldesa Char. Bueno, y los dos compiten porque él lo ha hecho peor, digamos. Es cierto que el alcalde Char heredó una mochila muy pesada, pero ha estado todos estos años, digamos, con una agenda pensada, no sé, no hemos visto resultados, abro el plan de limpieza, el alcalde nocturno, y la alcaldesa Reginato, básicamente, no sé qué es lo que hace, lo tiene la ciudad votada. Entonces, ahí tienes un caso donde una buena alcaldesa de centro izquierda, un buen alcalde de derecha, y una mala alcaldesa de derecha, y un mal alcalde de izquierda, por tanto, ¿y por qué? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y eso es lo que tenemos que ver, porque son comunes que tienen recursos, es inexplicable el déficit que tienen, el caso de Alparaíso es más grave, porque claro, el alcalde hereda un déficit basado además en malas prácticas, en coroctelas, y te ha costado mucho desarmar, pero tú con eso, si te postulas al cargo, con ese rol tienes que jugar, y con eso tienes que cambiar las cosas. Entonces, yo creo que, claro, en el caso de Alparaíso Viña, lamentablemente, los alcaldes no han dado el ancho, y esperemos que ahora, que va a haber una elección en el caso de Viña, venga una nueva mirada para abordar las cosas, bueno, y en Valparaíso se verá lo que pasa, porque el alcalde puede repostularse, pero creo que la discusión debiera estar basada en las propuestas que van a hacer, no en estos discursos en los años 50, 60, respecto al rol del Estado y el modelo, cambiar el modelo y la nueva constitución, está bien, caminemos más que hemos chicles, o sea, eso sería mi moraleja, porque yo creo más en los alcaldes que están con la gente haciendo cosas, que están desplegados en el territorio todo el día, y que en eso es que piensan más en lo que va a decir la segunda o Santiago. ¿Qué hago? Entonces, pensando a futuro, ya que queda poco para las nuevas elecciones, si tú dices que englobar los desafíos, ¿cuál sería el desafío más relevante para Valparaíso y para Viña del Mar en materia urbana que tendría que enfocarse sí o sí el próximo alcalde? Valparaíso, tres desafíos, el primero es recuperar el centro, recuperar el centro, me refiero a recuperar su comercio que está dañado, quebrado, recuperar sus espacios públicos, repoblarlo, uno, dos, campamentos, y crecieron en estos tres años del alcalde Char un 40% en la parte alta, y hacia los mismos sectores de riesgo que se han quemado una y otra vez, y yo no conozco hasta el momento ninguna propuesta concreta, salvo un autodibujo, digamos, para poder regular esa situación. Tercero, Borde Costero, y en Borde Costero, ahí sí, felicitar al alcalde por haber apoyado el proyecto del presidente Piñera, porque poder seguir en contra, fue clave su apoyo para poder abrir el varón con el paseo del mar, y bueno, esa es una inversión de 20 mil millones de pesos que se puede potenciar en la medida que podamos hacer lo que te dije del centro y de los campamentos. Yo creo que esa obra tiene grandes prioridades. Ahora, el enfoque para abordarlas tiene que ser un enfoque pro inversión, pro empleo, pro alianza público-privada. En el caso de Viña, hay lo mismo, primera prioridad de los campamentos. o sea, el crecimiento del campamento mayor en Viña en términos de hectáreas, y ahí lo que tiene que hacer el futuro alcalde es exigirle al Servio que le entregue sus terrenos. Pues si no, la gente se los va a tomar, ¿me entiende? Y no es justo que las familias que han hecho todo el trámite se salte la fila el que es más choro porque tiene más organización y ellos sigan esperando. Entonces, lo que tiene que hacer el futuro alcalde o alcaldesa de Viña es hablar con el Servio que le entregue y hagan un proyecto y un conjunto al tiro, ahora, ya, para poder desarrollar 100 hectáreas de las casi 400 que tienen. Y también hablar con la Armada y con los marinos porque no puede ser que la Armada, con todo el respeto que le tenga, le tengo, tenga toda esa cantidad de hectáreas botadas en el Torato Santiné que no son parte del Fundo Naval que ellos ocupan y que esté vendiendo pedazos de terrenos para hacer edificios si la Armada no es una inmobiliaria. Entonces, si va a dedicarse a la Armada a vender terrenos para hacer edificios, bueno, descontémosle esos ingresos de los recursos que le entregan todos los chilenos para mantenerse. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que no es su giro, la Armada tiene otro rol, no es su rol ser gestión inmobiliaria. Así como, bueno, primera prioridad en los campamentos, segunda prioridad el estero, creo que el estero es el gran abandono que la ciudad tiene y puede ser como Paseo del Mar, puede ser una obra emblemática que ayuda a reactivar el centro, que ayuda a recuperarlo y yo creo que eso es fundamental. Y lo tercero, también se requiere un plan de mejoramiento de los espacios públicos y ahí hay recursos para veredas, para mejorar los parques, para mejorar todo el área de Quince Norte, están muy claras las prioridades. Yo creo que Ignacio, lo que se requiere acá es que nosotros de la sociedad civil o de las universidades podamos apoyar a los alcaldes con ideas, podamos apoyar el debate también desde Piensa, para que este debate ahora en Valparais no vuelva a ser sobre el T2 de nuevo, hablemos de eso si quieren. ¿Qué es esa locura de volver a hablar del T2? Esto es como una pesadilla. Y hoy se volvieron locos. O sea, cuando me dijeron que la EPB que solo había cometido errores en el caso del terminador desde que partió, ahora que cambiaron al director, viene con un nuevo relato e invita a conversar con la agenda abierta. ¿Qué significa eso? Que vamos a volver a acentrar toda la discusión en el T2 y se va a polarizar la ciudad de nuevo con el T2. Yo no me explico un peor momento para hablar del T2 que este, salvo que sea para decir que se va a construir o que no se va a construir. Pero yo entiendo que la voluntad de la EPB es construirlo, entonces, que lo construya, entonces. O que no lo haga. Pero abrir una discusión que va a polarizar la ciudad completa cuando hay tantos frentes donde la gente necesita ayuda, me parece que es un desatino mayor. No es parte de las prioridades hoy en día. Podría ser un poco más, entonces. Claro, o sea, mira, oye, la última vez que fui al París antes de la cuarentena, me pasé por la calle Condor, por Pedro Mon. Oye, el comercio necesita ayuda urgente, urgente. Si estos delincuentes en octubre les rompieron, les saquearon, los destruyeron enteros. Entonces, piensa que trataron de vandalizar el monumento de los héroes del basato mayor. A ese nivel se llegó. Piensa que quemaron el diario Mercurio del Paraíso, el diario más antiguo. A ese nivel se llegó. Entonces, lo primero es recuperar eso. ¿Te fijas? Y los campamentos. Y ya con eso, ya con esas dos cosas y invitándolos privados, no expulsándolos, invitándolos a trabajar en conjunto, tú ya tienes toda tu agenda copada. Entonces, además meter el T2 creo que es, bueno, nada, es como una obsesión porteña para el juicio, no lo logro entender. Bueno, esto ha estado muy interesante, ya nos estamos acercando al fin, así que me gustaría hacerte dos preguntas más que son un poco más abiertas, pero, uno, tú crees, y te hago las dos juntas porque esto es un poco relacionado, tú crees que las ciudades cambian post-COVID, slash, estallido social, porque las dos han pegado muy fuerte y cuál va a ser el principal desafío del urbanismo hoy en día en la ciudad chilena, es un tema de integración, conectividad, participación, es el déficit cualitativo de vivienda, ¿para dónde ves que se mueva el futuro? Yo creo que va a ser más importante el estallido que el COVID, porque el COVID después de la vacuna vamos a volver a la normalidad, pero el estallido dejó una fractura que muestra que teníamos un problema no resuelto, y los dos fenómenos juntos generaron un retroceso enorme, o sea, no es casualidad que los campamentos aumenten en este nivel explosivo, es que se están empobreciando, el país, va a retroceder, en estos tonos que hubo un artículo estupendo en la tercera, donde hace un resumen de todas las proyecciones que ha hecho la Cepal, Naciones Unidas, el Banco Mundial, y muestra que nosotros vamos a retroceder 10 años en reducción de la pobreza, por lo tanto, las prioridades de la ciudad están en estos próximos 10 años en volver a reducir la pobreza, en darle vivienda de calidad a la gente, en recuperar sus espacios públicos y hacerlos más seguros, y no en el teletrabajo, no en la ciudad a los 15 minutos, o, o, ya, porque me dicen, bueno, yo tengo que pensar que hay que priorizar, pero ya, bueno, no solo en la ciudad a los 15 minutos, no solo en la ciclovía, no solo en los huertos urbanos, tenemos que construir 500 mil viviendas, los campamentos están aumentando, hay que frenar eso, hay que apurarse para darle vivienda a la gente de calidad, no podemos tener a las familias encerradas en 30 metros cuadrados, no podemos tener un estado que retiene la tierra mientras que la gente, digamos, se asina, es un crimen, y eso es una falta que explica también el estallido, si el estallido es una mezcla de factores, no son solamente los delincuentes que quemaron el Mercurio del Paraíso y que trataron de vandalizar el monumento a Prat, es también mucha gente que vio en esto una esperanza, que vio en esto la posibilidad de resolver los problemas que venía acumulando hace tanto tiempo, y el estado es el remesón que se tiene que pegar, y yo temo, en el caso de la ciudad, que no se lo esté pegando, porque estamos con esta tontera a los 15 minutos, entonces, yo diría que nuestro rol, Ignacio, va a ser recuperar el tiempo que retrocedimos, producto de estos dos enormes hitos, uno causado por nosotros mismos y el otro por la naturaleza, pero eso nos tocó y tenemos que responder a la gente y trabajar duro para eso, y no seguir polarizando, ni peleando, ni discutiendo más, porque eso, la verdad, que es agotador, es ineficiente y no conduce a nada. Comparto plenamente contigo y que la palabra integración no solo territorial, sino que también tiene que ser a nivel de política, nos falta mayor discusión y mayor voluntad en las cosas, Iván, muchísimas gracias por tu presencia, por tus experiencias, tus comentarios, tu informe, yo lo leí, el que hizo Atifba, está muy entretenido, lo recomiendo a nuestros lectores también que lo puedan leer, porque data de una realidad que está sucediendo muy fuerte en la región, así que muchísimas gracias por tu presencia, la pasé muy bien en esta conversación. Igual lo pasé muy bien, Ignacio, felicitaciones por tus logros personales que ya las podemos conversar además, te vas a estudiar en una gran universidad, es un gran mérito el LSI y bueno, gracias a Piensa por la invitación, así que nos vamos a estar viendo, encantado siempre de estar en estos espacios de reflexión que son reflexiones serenas, pero ojalá conducida a resolver los problemas que la gente tiene y que son muchos. Y tratar de aportar bien. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo hoy día y como siempre quedan muy invitados a más diálogos piensas todos los jueves a las 6.30 de la tarde. Muchas gracias y adiós.